Y acá estamos en este gran festejo de Barrio Cabello, 10 años, Martín Yarzón, vicegobernador. ¿Cómo estás? ¿Recorriste la Cermés? La verdad que mirá, participando, felicitándolo a ustedes también por todo el trabajo que hace. Ayer estuvimos en ASA, el trabajo que hacen ustedes con los chicos y lo que hace esa institución maravillosa. Y hoy aquí, 10 años de este hermoso barrio, con el relato de la gente, la posibilidad de haber venido de todos esos barrios y hoy tener su casita propia y la posibilidad de seguir creciendo. Acá también estamos viendo todos los servicios, las escuelas y hoy con una Cermés, con los juegos que jugamos nosotros de niños y que gracias también a esta asociación civil están participando. Así que un gusto venir a este cumpleaños, justo ayer fue el Día del Vecino, mañana el Día del Padre. Así que bueno, saludarlos a todos y un gusto poder colaborar con la gente y poder ayudar también. Martín, ya pasaron 10 años, no lo podemos creer. Gente que le ha cambiado la vida a este barrio, gente que ya es como suyo, eterno. Y bueno, agradecerte por supuesto de parte de los vecinos, que como dijiste vos, sigue creciendo día a día. No, felicitarlos y bueno, siempre hay que seguir sumando cosas. La creación del Consejo Barrial, donde está el centro vecinal, donde están las demás autoridades que están haciendo un montón de cosas, se están planificando obras, se están generando convivencia cívica también, ¿no? Ayudándose cada uno en los problemas que tiene. Así que tuvimos una reunión con varios de los integrantes. Bueno, espectacular. La verdad que muy contento. Dios nos regaló también una tarde bárbara. Ahora empezó a soplar un poquito el viento. También se ayudó a instituciones, ¿no? Veía la escuelita de folclore. Y bueno, bárbaro, bárbaro. Y felicitarlos a ustedes, a la Agencia Joven, a Paulito, a todo el equipo, por todo lo que hacen. Se están multiplicando en toda la provincia. Con el Banco Voluntario, que siempre les quiero agradecer a todos los que nos están viendo que se sumen para hacer adquirir. ¿Cuántos del Banco Voluntario? Bueno, a mí me parece que es un proyecto espectacular. Hay muchos jóvenes que quieren donar parte de su tiempo. Sepan que por mail o lleven a la Agencia Joven, donen parte de su tiempo. Podemos trabajar en conjunto. Yo he participado también del Banco Voluntario. Así que ya me anoté de nuevo. Ya le dije a Pablo que estoy dispuesto a dar y a donar horas para otro trabajo. Bueno, a decirle a todos que se sumen para seguir haciendo trabajos voluntarios que mejoren los barrios, que ayuden a las instituciones. Así es, Martín, porque entre todos podemos más porque vecinos, para vecinos solidarios, siempre vamos a llegar lejos. Así, como bien vos lo decías. Así que bueno, saludar a todos. Feliz Día del Padre. Feliz Día del Vecino. Y por supuesto, a sumarse al trabajo voluntario. Suerte. Muchísimas gracias.